Bueno, Hernando, pues bienvenido nuevamente a la Escuela Teño. ¿Cómo se siente usted aquí? Definitivamente estoy erizado, ¿sabes? Qué bonito, qué bonito tener la oportunidad de compartir con tanta gente, con tanta gente, con tanto cariño, con tanta gente buena. Por eso es que queremos convertir a Santander de Quilichao en la ciudad más cívica y más hermosa del país. Queremos que esto sea un piloto y que el mundo entero conozca que Santander de Quilichao existe y que esta actividad que vamos a hacer sea replicada en todas las ciudades de Colombia y en las otras ciudades del mundo. Eso es lo que queremos. Queremos cambiar el mundo y, Alfonso, se puede decir, todos nosotros cambiamos y desarmamos corazones, lo podemos hacer. Hernando, ¿en qué consiste esa actividad? ¿Concretamente qué se está haciendo? ¿De dónde nació la idea? La idea nació de que yo vi una fotografía y un video de los carnavales que fueron aquí, que fueron muy exitosos. Y yo vi esa cantidad de gente allí y yo dije, Dios mío bendito, esa cantidad de gente, si toda esa gente nos enfocamos y canalizamos toda esa energía haciendo algo positivo, sacamos a Santander de Quilichao adelante. Y la intención es hacer una actividad cada 15 días o cada mes. Arrancamos el 31 de enero en el Parque Bolívar. Vamos a pintar el Parque Bolívar, lo vamos a embellecer. Vamos a pintar la piscina y vamos a arreglar los juegos de niños. Pero eso tenemos que hacerlo todos, todos nosotros. En este momentico ya hay gente trabajando allí. La idea es que todos nosotros vayamos y colaboremos, pongamos nuestro granito de arena. Hombre, 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, con un cepillo, limpiando, pintando, organizamos. Y todos nosotros hacemos y le damos esencia de pertenencia. Es que desafortunadamente lo que es público no es de nadie. Hernando, hay una cuestión. Es que tú has recorrido prácticamente el mundo sembrando árboles. Una cuestión es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo te has financiado tu tiempo, tus cosas? ¿Cómo es? No, yo considero, yo considero, Alonso, de que nosotros tenemos que justificar el por qué estamos nosotros aquí. Yo no consigo de que a uno le pongan ahí el epitafio, nació en tal época y se murió en tal época y no dejamos nada. Facundo Cabral decía, si los malos supieran el buen negocio de ser buenos, serían buenos por negocio. Y entonces cuando yo recorro el mundo entero, es muy complicado, porque llegar a cualquier parte del mundo y tocar puertas donde nadie te conoce a ti, de pronto con cuatro o cinco fotografías debajo del brazo y después impregnarle esa pasión a la gente, eso se impregna. Yo no sé, eso es una bendición de Dios, gracias a Dios. Claro, pero es que ser colombiano, llegar a los Estados Unidos, llegar a Europa, llegar a China, un colombiano con esa imagen que tenemos. Somos unos embajadores de buena voluntad para el mundo. A ellos les sorprende mucho. Yo llego a Panamá, yo llego a Los Ángeles, yo llego al Tíbet, yo llego al Cairo, yo llego a Beirut y me dicen, ¿y por qué? Y les muestro algo y les muestro videos y eso se impregna, no sé, es una bendición de Dios, la verdad. Nunca he tenido problemas por ser colombiano. Eh, varias veces, estaba contando lo que me pasó en los Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando yo llegué a Los Ángeles y uno con su maletica y lo llaman para acá y le empiezan a atacar la ropa de una forma muy particular, pero yo hacía 20 días, ya he estado en los Estados Unidos con los Rangers y le muestro un video cuando me preguntan a mí, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le dedico, yo me dedico a jambar árboles por el mundo en territorio, ¿por qué? Y le muestro unos videos con la gente de los Rangers, los tipos cogieron mi ropita, me la acomodaron nuevamente y mi maleta, andaba con dos maletas y le digo yo a los Rangers, a los de inmigración, la aduana, perdón, y la otra maleta, y me dice, no señor, entre a su país, yo me erizo. Sí, sí, yo, esa gente, literalmente fuimos embajadores de buena voluntad. Con esa experiencia en tantos países del mundo, con esa siembra de árboles, regresaste a Santander de Quirichao, con una gran pasión por Santander de Quirichao. Yo siempre digo, a mí no me preocupa la bala, a mí me preocupa la velocidad con que viene. Si uno no le pone huevas a las cosas, y me perdona la expresión, y no lo van a cortar, porque hay que ponerle cojones para que las cosas funcionen. O sea, yo le estoy haciendo un pedido muy, muy particular, de verdad. Que todos nosotros pongamos nuestro granito de arena, que no dejemos a la gente arrastrar la carreta sola, porque es muy complicado. Y yo le quiero poner, y le estoy colocando todo mi tiempo, literalmente, todo mi tiempo y toda mi pasión, a un sueño que llama Santander de Quirichao. Tú decías ahorita que no nos preocupemos por la cosecha, que es mejor preocuparnos por lo que estamos sembrando. Los seres humanos nos preocupamos por lo que cosechamos. Tenemos que preocuparnos por lo que damos. Todo lo que tú das se te devuelve. Y se te devuelve de una forma impresionante. O sea, yo no sé las puertas por qué abren para adentro. Las puertas tienen que abrir para afuera. Cuando tú le entregas a la gente, cuando tú ves, y la gente se da cuenta de que tú estás para servirlo, para ayudarlo, la gente te ayuda al doble. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano común y corriente que tú ves en la calle? El ciudadano que quisiera participar, pero que no hay motivación. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que está parado en la esquina? Levantar el que sabemos e irse para el parque Bolívar y para la piscina y decir, ¿qué puedo hacer? Allá hay un grupo de arquitectos, gineros en el parque diciendo, traiga una pintura, traiga una brocha, traiga un cepillo, limpiamos una banca, hagamos algo. Si todos nosotros hacemos eso y la idea es hacer eso el 31 de enero, pero todos estos días se va haciendo. O sea, la invitación es para que hoy, mañana, hasta el 31 nos acompañen, pero la gran actividad va a ser el 31 de enero. La alcaldía municipal, la gobernación del Cauca, las autoridades civiles, de policía, militares, ¿has hecho algún contacto con ellos? Estamos apenas arrancando a hacer todas las cosas, pero ya saben, o sea, es que nunca en la historia de la humanidad ya hemos tenido tantas herramientas, tantas herramientas para difundir el valor de la palabra. Pues puchica, es que yo me imagino un Mahatma Gandhi o un Mandela con las herramientas que tenemos nosotros. Yo he hecho varios videos y me han llamado del Tíber, me han llamado del Turquía, me han llamado a Dubái, diciendo, Hernando, fabulada tu idea, nosotros queremos replicar algo parecido en cada uno de nuestros barrios. Y así se va sembrando la semillita. Bueno, pues Hernando, muy agradecido en nombre de Santana de Quilichao, espero que en unos años estemos cosechando lo que está sembrando. Sembramos árboles, estamos sembrando árboles y esa es otra actividad que estamos haciendo. Y es una realidad, la estamos haciendo. Es que lo único que cambia el mundo es la acción. La gente, hay un problema muy delicado. La mayor ignorancia, Alfonso, es saber qué hacer y no hacerlo. Es que tú estás diciendo la siembra de árboles, comenzaste en la vía Panamericana entre el peaje de Villarrica y Santana de Quilichao y tienes proyectado la doble variante Santander-Poppayán. Exactamente, se va a convertir en uno de los corredores más florales y más verdes del mundo. Y eso es parte, mira, hay una bolita que va girando y se van juntando las cosas. Yo lo invito a todos a que conozcan la historia de la sopa de piedras. Arrancó con una sopa de piedras. Y eso es lo que se está haciendo. Sembró un árbol primero, ya llevamos 12 kilómetros. Tenemos inconvenientes con la gente de la malla vial. Pero bueno, no, 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 no. Si queremos cosechar bien, no partimos la colmena. Pero la intención y lo que vamos a hacer es sembrar desde el reten de Villarrica hasta Popayán. Se convierte en uno de los corredores florales más largos del mundo. Y eso se va a replicar en otras ciudades. Porque la intención es esa, que se replique. Cuando yo tengo un negocio, yo tengo competencia. En lo que estamos haciendo no hay competencia. Porque si alguien se nos adelantó en Tumaco, en Cúcuta, en Pereira, en Barranca Bermeja, bienvenidos sean. Que todos lo hagamos, bienvenidos sean. Esa es la idea. Hay que pensar, digamos, aprovechando esa pasión tuya por la naturaleza, por el medio ambiente. Pensar en un momento dado en la cuenca del río Querichao. Ahorita que estamos en semejante sequía, ¿qué has pensado sobre eso? Plenamente de acuerdo. Muchos amigos me han dicho y los invito a que generen ideas y que hagan cosas. O sea, no esperemos que lo haga otra persona. O sea, que alguien lo lidere y que lo llame a uno y uno pone su gradito de arena. O sea, la intención es que todos los seres humanos podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo para que este mundo sea mejor. Y esa es la intención. La intención cuando yo empecé a membrar árboles, el principio filosófico no era ese. El principio filosófico es que tenemos que hacer más. Y si todos hacemos más, esto es mucho mejor. Príncipe, príncipe, que le quiere mucho. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroba Proclama. En WhatsApp 310-377-7930.